...de nuestro equipo. Nosotros siempre hemos pensado en una forma progresista, en hacer nuevos proyectos, en hacer nuevas cosas. De hecho, tenemos los equipos del nuevo máster, los nuevos equipos para insertar comerciales en el máster, la nueva switchera del máster, y estamos seguros que la vamos a usar. Eso es lo que nosotros sabemos hacer, nosotros sabemos construir. Nunca nos pasó por la cabeza tener que cerrar. De hecho, cuando tuvimos que planificar el apagado de los transmisores fue algo que no habíamos hecho nunca. Tuvimos que hacer todo un protocolo nuevo desde cero porque no lo sabíamos hacer. Lo sabíamos prender, no lo sabíamos apagar. Bien, muchísimas gracias a Edgardo Mosca, uno de los gerentes del área de ingeniería acá. Buenas noches, amigos televidentes de Glovisión. Seguimos aquí en el máster de Radio Caracas Televisión, que hace apenas unos minutos acaba de salir del aire. Estamos en el sitio en donde hace apenas unos minutos técnicos de Radio Caracas Televisión acatando órdenes de la directiva, que a su vez acata la decisión del Gobierno Nacional, apretaron el botón que sacó del aire a Radio Caracas Televisión. Me acompaña uno de los directivos y fundadores de esta empresa, el doctor Jaime Nestares, con quien vamos a hablar sobre... Bueno, uno de los directivos de Radio Caracas Televisión para que nos diga cuáles son sus primeras impresiones después de lo que acabamos de presenciar. Jaime, estamos al aire a través de Globovisión. Quisiéramos unas primeras declaraciones de ti para el país. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Globovisión por todo el apoyo y la cobertura dada. Y buenas noches a la audiencia de tu canal. Bueno, lo que se ha verificado es lo que dijimos que íbamos a hacer y a lo que nos comprometimos a hacer, que fue verificar y realizar el apagón y cierre de las transmisiones de Radio Caracas Televisión en la hora precisa y exacta en la que el Gobierno Nacional así nos lo solicitó. Y a su vez podemos comprobar de forma clara que el nuevo canal de servicio público entró en funcionamiento y al aire en la hora exacta y precisa en que ellos anunciaron que iban a hacerlo. Apareció absolutamente sin ningún tipo de problema en nuestro sistema de retransmisión y están al aire. Yo quiero poderles decir a través de las cámaras de Globovisión a todos los compañeros de trabajo de Radio Caracas Televisión que me siento como directivo y como compañeros de ellos sumamente orgulloso por todo el trabajo realizado en el día de hoy. Creo que ha sido magnífico todo lo que hemos hecho, nuestro trabajo con la audiencia, nuestra entrega y la demostración de todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia especialmente en el día de hoy está definitivamente a la altura de lo que es la gran familia de Radio Caracas Televisión que es su gente, son sus empleados. Vamos a permanecer unidos, vamos a permanecer cerca, vamos a permanecer juntos para volver en algún momento porque esto sencillamente es un apagoncillo de esos de por ahora, por decirlo así. Responsablemente además tengo que decir que además lo hemos hecho bien, lo hemos hecho de forma coordinada, lo hemos hecho bien y tenemos que sentirnos orgullosos. Esta era una decisión ciertamente amarga para nosotros, difícil de tragar, lo hemos hecho, lo hemos asumido con responsabilidad, lo hemos hecho bien, creo que debemos estar contentos de ser capaces de cumplir incluso las órdenes que menos nos gustan cumplir. Somos gente responsable, somos gente de palabra, hemos cumplido, lo hemos hecho bien. Por otro lado, sí quisiera poder aprovechar unos minutos más para decir que es realmente triste ver cómo un proyecto de televisión, de servicio público, de vocación pública, que es para todos los venezolanos y que es incluyente, tenga que nacer, de alguna manera marcada, tenga que nacer de forma forzada, expoliando, apropiándose de unos bienes que por más de 55 años, Radio Caracas Televisión y todas las personas que trabajan en él han sido capaces de perfeccionar. El estado del arte de la transmisión de Radio Caracas Televisión es quizás el mejor de Venezuela. Por eso lo tomaron, por eso lo están utilizando para poder salir al aire. Ellos han demostrado una enorme incapacidad para poder desarrollar una red de transmisión que a la hora del vencimiento del cese o cierre, cierre de Radio Caracas Televisión pudiera tenerlos al aire. Han tenido que de alguna manera forzar una decisión poco natural, poco normal de un Tribunal Supremo de Justicia para apropiarse a nuestro modo de ver de forma imprecisa de ese conjunto de activos desarrollado por Radio Caracas Televisión para poder ponerse al aire. Qué triste nacimiento para una televisión de servicio público. Es lamentable. ¡Ay, me estás! ¡Muy!